¿Tú que estás viendo esto? ¿Aún no has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% en el Oroco Rojo, la mejor tienda de España, 10% para ser grandes jargonas de ImpriWord, accesorios para lo que tú quieras, adaptadores de todo, 10% en Dragon Lake Miniaturas, para que te lo goces, y otro 10% en GreenStab. ¡Venga, aprovéchalo! Y ya que estás, bájate el Warhold, para llevar tus sásticas a otro nivel, a ver si aprendes un poquito a jugar, ¿eh? Y únete a nuestro tier barrapán, un eurito al mes, casi nada. Y suscríbete, que ya no sabemos ni cómo decírtelo. ¡Venga, suscríbete! Muy buenas chicos, ¿qué tal? Es el canal de ErkyOrg, soy Lucas Buerco, y nada, hoy os traigo un nuevo vídeo. Voy a intentar que no sea largo, ¿vale? Pero preveo que va a ser un poco complicado, sobre todo porque, aunque vaya a parecer que es un update, ¿vale? Una actualización de puntos, y demás, el libro de enjambres de Alimañas. Lo siento por el nombre en español. Tiene muchos cambios, ¿vale? Muchísimos cambios, ¿vale? Había un cambio bastante gordo en el ejército, había mucha gente muy cansada, no tenía muchos ánimos, ¿vale? Había muchas mecánicas y estilos de juego, que estaban muy trillados, no salían de ABAB, la gente se aburría bastante. Y nada, bueno, seguramente me estén escuchando, ¿vale? Os traigo el libro en inglés, Casas no me ha podido pasar todavía en español, ¿vale? Eso por un lado, luego, lo mismo, está en contacto con, con los dos, me saldrá, dos integrantes, ¿vale? Del Lab de Ratas, de Berenson, tanto Skip Smith, ¿vale? Como Little Joe. Sé que, por lo que me han dicho, se entienden un poco el inglés, el español, perdón. Y bueno, le he estado preguntando el tema del porqué del libro, ¿vale? El porqué de muchas cosas, que lo he estado leyendo bastante, ¿vale? Imagino que saldrá esto el martes, ¿vale? El martes día 31, Halloween. Bueno, y nada, eso, les estaba preguntando por el tema de los cambios, el porqué, porque no había notas de diseñador. Y bueno, en realidad, les he preguntado, pues, por todo el libro, ¿vale? El porqué de todo, y bueno, bueno, vamos al lío. Mira, lo primero, ¿vale? Es el porqué, el porqué de estos cambios, ¿vale? Se ha hecho este cambio de este libro, ¿vale? Si es que, si es que realmente querían cambiar el estilo de juego o no, ¿vale? Y eso, dice que con este cambio, con este libro, ¿vale? No tenían mucho margen, ¿vale? Para cambiar cosas. Así que es verdad que, por lo que me ha contado Gundy también, que está dentro del proyecto y tal, no se ha podido hacer todo lo que se ha podido, se ha querido. Pero bueno, eso, querían dar, pues, a los jugadores de Rata, ¿vale? Tres opciones diferentes para general, ahora lo veremos, ¿vale? El senador es más barato, el legado todavía da disciplina 7, ¿vale? El dictador, que ahora veréis que está muy bien, ¿vale? No es por hacer la pelota, pero hay muchos cambios. Y cambios muy buenos, ¿vale? Y eso, para ser, pues, por lo menos para poder jugar el tema de Sogevivos, el tema de que el general muera y no sea tan importante, veremos, ¿vale? También con el tema de los Eagles, ¿vale? Y eso, y sobre todo, también ha hecho cambios. Cambios, si sabéis el trasfondo, bueno, no sé si muchos sabéis el trasfondo del tema de Jarmes de Alimáñez, que se supone que están en guerra, ¿vale? Dos, es el culto de la plaga, que como veis, pues, en el libro este no hay tantas unidades de plaga, ¿vale? Que sería de pestilentes, como eran antes, y están los Kaelishian, ¿vale? Y eso, y se supone que, bueno, pues, con los nuevos cambios queda bastante definido, ¿vale? El tema de unas cosas y otras, la verdad es que los cambios, o sea, esta organización con el tema del trasfondo, a mí me ha gustado bastante, ¿vale? He estado leyendo y la sinergia y sobre todo eso que sé que a muchos, pues, bueno, no les interesa mucho el tema de los suplementos, sí que es verdad que se está estudiando siempre el tema de meter suplementos, pero requieren mucho testeo. Haré vídeo del de ratas, ¿vale? El del culto a Raman, porque está bastante bien, y veréis unidades que ya estaban en el propio suplemento que los han trasladado aquí, por lo menos reglas, ¿vale? Esa sinergia, lo han querido aquí también meter, veremos a ver si está bien o no. Y también el de los elfos curros, ¿vale? El de Dreadfleet, creo que era, no me acuerdo muy bien el nombre. Pero bueno, eso, ¿vale? Y bueno, sobre todo eso primero, y bueno, lo que me han dicho, el tema de los estilos rojo, que el ejército es un ejército basado en infantería, ¿vale? Tal cual, ¿vale? Y que bueno, que al final, pues, eso, que tienen límites, ¿vale? El tema de jugar y que su estilo de juego, pues, está visionado, ¿vale? Está enfocado al tema de grandes bloques, ¿vale? Y dice que sí que atacaron esta autorización con el objetivo, ¿vale? De hacer, pues, eso, de poder hacer listas diferentes, experimentar con diferentes tipos de unidades, diferentes sinergias, que no sea todas las mismas que hagan lo mismo. Y al final vas a coger la más rota, ¿vale? Aquí hay bastantes diferentes. Y eso, y también, eso, que querían poner diferentes opciones, pero que no fuesen auto, ¿vale? Que no fuesen tal. Que el disparo, bueno, pues, todavía requieren unos cambios más, ¿vale? Pero bueno, esperan que con el tema de la regla de Kaios, ¿vale? El tema del de lo disparar, pues, eso, que con el tema de grandes bloques, pues, que se pueda servir, ¿vale? También irán la magia, ¿vale? Para hacer, pues, eso, el juego de ratas, ¿vale? En plan más redondo, ¿vale? No aquí. Y eso, y es como un apoyo, ¿vale? Como un apoyo, pero veréis que cambia también bastante. Y, pero mantenerse a sus tres estilos de jugar, ¿vale? O sea, poder abarcar los tres, las tres fases, ¿vale? Pero siempre teniendo como principal el tema de jugar a grandes bloques. No me enrollo, ¿vale? Porque aquí ya será un poco de una pequeña charlita. La verdad es que está bastante bien, ¿vale? Las preguntas y la conversación que he tenido con ellos. Y bueno, vamos al tema del libro, ¿vale? Lo primero es que, aparte de esto, chicos, habrá muchas cosas que se han simplificado. Simplificado que realmente os diré porque he preguntado exactamente por esas reglas, porque no ha quedado bastante clara. Y otras que directamente tú vas a leer y va a quedar muy claro, ¿vale? Bueno, eso, que solo puede haber cuatro túneles en el campo de batalla, simplemente en aclaración. Bueno, y bueno, ahora cambiamos. Lo primero de todo, la magia, ¿vale? Pues eso, los modelos que tienen triunvirato, ¿vale? Conocen el editario automáticamente, ¿vale? Tal cual. Así que es verdad que, como veréis ahora, pues el editario va a cambiar. Entonces, bueno, eso veremos después. Entonces, con la regla de cohorte y coordinación, ¿vale? Ahora ganas dos instancias de pelear fila extra, ¿vale? Quiero recordar que antes solo era una, ahora hay dos. Para que veáis hacia qué va enfocado, ¿vale? El tema de pegar, ¿vale? Luego el misshap, el misshap lo han modificado para que también valga para el combate cuerpo a cuerpo. Pero veréis el por qué. Realmente, en principio, esto solo sirve para una regla en sí, ¿vale? Un objeto. Que luego veréis cuál es. Que está bastante bien, ¿vale? Y, bueno, pues eso, simplemente, pues aclaraciones, ¿vale? El culto de Ramán gana exclusivos o te puedes unir a unidades que tenga el culto de Ramán. Los personajes con el culto y su unidad van a enzancada, ¿vale? Y aparte de eso, bueno, pues siempre que les impactes y saques un 1, pues te devuelve un tóxico, ¿vale? Esto realmente, pues eso, ya está aquí aclarado. Y luego empezamos, ¿vale? El canister ahora tiene bolifier, que no es que ignore coberturas, ¿vale? Esto es importante. Así que es verdad que vas a poder meter más, vas a poder taparte, ¿vale? Pues no cabería, el otro a lo mejor no te va a disparar, pero tú lo puedes disparar a ellos. Pero vas a tener coberturas, ¿vale? Antes sí que es verdad que, que bueno, pues eso. Así que es verdad que siendo un... Me saldrá. Aunque tenga bolifier, entiendo aquí que no es una catapulta. Pero bueno, luego lo veremos, ¿vale? A lo mejor me lío así. Sí que es verdad que como tengo, pues veis que he puesto la camarita. Pero bueno, yo creo que se entiende bastante eso. Que simplemente es bolifier, ¿vale? Porque puede disparar por encima de los demás, ¿vale? Y con que vea uno un poquito ya hay para toda la unidad. Así que yo creo que es un cambio mejor. Vamos bajando y vamos al hereditario. ¿Vale? Y es que he cambiado completamente. Así que es verdad que por lo pronto todos los personajes que tengan lo de Holy Triunvirate lo tienen gratis. ¿Vale? Es a 3 más, rango 12, tanto del lanzador como cualquier punto, ¿vale? Y es que es una potenciación, ¿vale? Se utiliza tu unidad. Y en el tema de Life is Sheep, ¿vale? Que recordar que es a partir de 10, ¿vale? Ya te cuenta cada herida que te hagan. Ya te cuenta como una herida noctera de vida a la humanidad. Entonces esto en vez de 10 se subiría a 14, ¿vale? Realmente con hereditario es como si te hiciesen dos heridas de menos, ¿vale? Porque en vez de 12 es un 14, que es a la mitad, que son dos. Bueno, pues oye. Así que es verdad que bueno, siendo a 3 más, teniendo gratis, en el Triunvirato. Me pareció curioso, la verdad. Les pregunté yo por este justamente. Y eso, hice realmente lo que me han puesto es que se cambió debido a, pues eso, muchos problemas. Y aportaron diferentes tipos de hereditario, pero no había ningún ganador, ¿vale? En los comentarios de la comunidad y me saldrá. Y propuestas, ¿vale? Que hicieron, ¿vale? Porque acordaos que pues lanzaron el tema del libro para que la gente viese su feedback. Dijese que estas unidades que podía tener y tal. Y al final, sí que es verdad que se han metido más con la comunidad y la comunidad se ha metido más con el tema del libro, ¿vale? Bueno, tal cual. Y decían, pues eso, que esta la han tenido que cambiar, ¿vale? Para tener un enfoque, pues el tema del proyecto, ¿vale? Cortar un poco la complejidad simplemente hereditario. Si tú lo tiras a tres más, que te puede salir a un dado, pues ya te sube más dos heridas, ¿vale? A la dificultad. Seguramente a muchos jugadores, pues no les parecerá bien. Pero bueno, sí que es verdad que es lo que han dicho. Es que quieren... Que eso, que quieren ir en el sentido de cuál es la temática del ejercito. Pues aguantar un poco más el tema de Life is Chip y reforzar eso, ¿vale? Y eso, y que el equipo pues han decidido probar a ver qué tal esto. Y eso, y simplemente pues porque no les dejan tocar mucho más, ¿vale? Del libro. Pero estos son los primeros cambios, ¿eh? O sea... Pequeñitos. Luego... Aquí lo primero, ¿vale? A ver... La espada, la dumbre, ha cambiado completamente. ¿Vale? Ha cambiado bastante. A ver, sube... Bueno, 155 puntos cuesta, ¿vale? Y es, los ataques hechos con esta arma tienen divinos, ganan Mishap, que esto después iremos, pero bueno. Ganan divinos, ¿vale? Yeren a 2 más, penetración siempre 3, ¿vale? Y mientras estés usando este arma, se te ponen en 6 ataques. Oye, no está nada mal. Eso, lo que sí que es verdad, que a menos que otro modelo lo haga primero, el personaje tiene que aceptar o desafiar. Esto es importante, ¿eh? Que tiene que lanzarlo. No es que el campeón, a lo mejor, si el campeón lo lanza, vale. Si no lo lanza, lo va a tener que lanzar él. Y luego aparte el Mishap, ¿vale? Que el Mishap es, te haces una herida, ¿vale? Siempre que saques, pues que falles al herir. Y acuérdate, y veis que ire a 2 más, ¿vale? En vez de un de 6 heridas, hace un de 3, ¿vale? Y el Clip Wings, pues si vuela, tienes un más 1. Aquí yo tuve bastantes dudas. También lo que ponen es que solo vaya a pie, ¿vale? Para no tener las monturas de ratas ogro, ni en el asiento, ¿vale? La primera cosa es que no tiene por qué llevarlo el... Me salta. Este señor, joder, me salta. El Bloodford, perdón. El Bloodford Legate, ¿vale? No tiene por qué llevarlo, ¿eh? Lo puede llevar, pues eso, otro personaje, ¿vale? Así que verá que son 155 puntos, pero bueno. Y lo que me han contado, ¿vale? Del propio Bloodford, ¿vale? Y es que es un gran cambio, como lo veis. Y es que hubo muchas quejas por el tema del 1 de 6, ¿vale? En heridas múltiples. Y que a veces no hacía nada o mataba todo, ¿vale? Y que no tenía mucho... Mucho... Joder, risk. Bueno, que no había mucho riesgo, ¿vale? Y bueno, sus restricciones era que simplemente estaban en un... Pues que se le obligabas a meter esa miniatura con esa arma, ¿vale? Y ellos querían un arma, ¿vale? Que pudiese ser por más de un modelo, ¿vale? Y ser eficiente. También querían quitar el tema del 1 de 6, ¿vale? Y reforzar el tema de la temática con el libro, ¿vale? Sobre todo, también, tener en cuenta que aquí también están metiéndote el tema del trasfondo. Que sé que a mucha gente no le importa, pero aporta una esencia al propio libro. Y poder desmarcarnos un poco de workshop. El tema del mix-up, lo que dice es que cuenta una historia aparte del arma, ¿vale? Y es que es un diseño entero, ¿vale? Y es que es eso, que... A ver, lo tengo por aquí. Vale, que dice que realmente lo usaban, pues esos dictadores se lo daban a los humanos. Y que no sabían realmente qué efectos les daban, ¿vale? En plan, efectos buenos, efectos malos. Pero realmente tenía un efecto malo en la vida del portador. Si lo veis, pues eso dice. Fue creado para matar a dictadores, ¿vale? A enemigos super naturales, ¿vale? Tiene heridas, o sea, heridas, perdón. Mágicos, ¿vale? Por así decirlo. Sobre todo por el tema de que intentasen influir dentro de la existencia de los Vermin. Pues bueno, ellos lo usarían para matar a la gente. Pero también el tema de que se mataban a sí mismos, ¿sabes? Y que también toca el tema de la temática. Y tener un problema con bichos que vuelan. Entonces, pues bueno. Así que es verdad que el 1 de 6 es muy aleatorio. Pero bueno, ahora con 6 ataques, un de 3 más 1 a los voladores. Solo sacando unos, ¿vale? Ya no tienes que hacer el tóxico. Es un poco complicado. Y que eso, que el miss up, pues como veis, va a ser como el disparo, ¿vale? Y que representa un riesgo a la vida del portador. Y también, pues eso, pues eso, sin más. El tema de que tú, que el bicho, realmente tú te arriesgas a pegar. Y que puedo morir, pero ya no tiene por qué ser el otro personaje y demás. Y lo importante, ¿vale? Que aquí lo he dicho. El tema del miss up. Pero que el miss up ha cambiado. Porque ahora, el miss up, ¿vale? Pone cuando, bueno, esto cuando pegas, ¿vale? Y da, da, da. Cuando sufres un miss up, después de todos los ataques de disparo y combates cuerpo a cuerpo, ¿vale? Eso significa que aunque saques el 1, 2, 3 y se muera, el tío va a pegar. O sea, eso te vas a asegurar que siempre va a pegar. Antes con la espada dependía mucho de no estar en combate, que sigue más. Y ahora realmente solo se te muere cuando estás en combate. Es un cambio completamente de arma. No sé qué os parece a vosotros. Como siempre, ya sabéis, dale like y suscribiros. Dejadnos en los comentarios que os está apareciendo el libro. Que va a ser largo. Y bueno, pues, como veis, pues eso. El primer gran cambio, ¿vale? De, del arma de, de, de la Dumblade, ¿vale? Que siempre ha tenido mucho, mucho, mucha historia. Realmente lo hemos jugado mucho. Yo que también vengo de sexta. Y eso. Y sin más. Un gran riesgo, pero una gran recompensa. Bueno, bajamos, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, el tema de los puntos luego iré, ¿vale? Vamos a ir a, a los cambios, ¿dónde está? Vale, el primero. Que esto está bastante, bastante chupi. Y que creo que no se los usaba. El, el Bell of the Deep Roads, ¿vale? El estandarte. Ehm, y es que si la unidad, bueno, si el portador está en la, en la unidad, ¿vale? Eh, perdón, si el portador está en el campo de batalla, el, pues, puedes elegir tirar el Ambus, ¿vale? Empezando desde el turno uno del jugador, ¿vale? A menos que empieces tú, ¿vale? Si empieza el otro, puedes tirar en tu turno uno y salir el tema de los Ambus. Entonces, ojo, porque esta dinámica está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que luego va a haber otras dinámicas también para el tema del Ambus, ¿vale? Pero bueno, son 35 puntos. Interesante, ¿vale? El poder salir desde el primer turno. Veremos ahora que, que hay otras cositas también que se pueden hacer. Ehm, luego el siguiente artefacto que lo han cambiado, que es el Fabi Knight Powder. Será como un, un, un polvo, polvo de lo que sea. Los polvos mágicos de Sergi Knight. Un saludo, Sergi. Ehm, bueno, es, antes de, sí que cuesta un poquito, 75, pero hubo mucha gente que se quejó por el tema de no tener un Master dentro del Army. Ehm, yo los entiendo, ¿vale? Ehm, no tener un Master, cambiar una dinámica bastante, pero bueno, aquí, lo estás pagando malamente, pero bueno, lo estás pagando, ¿vale? Por si tiene cinco puntos, y es que antes de tirar un hechizo aprendido, ¿vale? Ehm, puedes descartar hasta dos tokens, ¿vale? Y por cada token descartado, ganas un más uno al lanzamiento, ¿vale? Lo malo es que si el portador tiene una disfunción, añade un más uno a la, al, al, a la disfunción por cada velo. O sea, un gran riesgo para una gran recompensa. Así que, de verdad que un Master te va a dar un más uno, esto puedes tener un más dos. Ehm, este más dos, sí que verás que es peligroso, pero favorece también, por ejemplo, pues que un señor tenga un, un cometa. Un cometa con un más dos, tirándolo con tres dados, repite y repitiendo unos. Ehm, así que verás que como saques disfunción, pues casi siempre te vas a morir. Pero, ni tan mal, ¿eh? O sea, yo lo veo muy interesante, sobre todo por eso, porque la gente se quejaba mucho de que no tenía un Master, son 75 puntos. Al final, entre el mago, 200, más lo del triunvirato, que vemos que creo que suba 35, más esto, son unos 300 puntos por dos hechizos. Después, a lo mejor cambiarlo y meter un tercer hechizo, 350, se va subiendo un poquito, pero bueno, puedes tirar, es un hechicero con tres hechizos, tirando con un más dos. Pues bueno, te estás ahorrando unos puntitos, la verdad. Un Master vale unos 400, 450. Bueno, alternativas, ¿vale chicos? Yo quiero que pongáis que os os parecen los objetos, ¿vale? Y bueno, el siguiente, la Corona de Ubris, antes era al inicio de la fase magia y es después de canalizar, ¿vale? Es decir, pues mira, me guardo aquí, ahora me guardo aquí y demás. También viene bien, porque ahí imagino que tendría que usar el otro, el pergamino. Y ya decir, pues mira, ahora ya sí que gano los tokens. Entiendo que es así, ¿vale? Si veis que me columpio con alguna regla, vosotros decírmelo, ¿sabes? No pasa nada. Bueno, ahora seguimos bajando. El Dark Zone, bueno, son 40 puntos. Luego iré por el tema de los puntos, ¿vale? Y luego lo primero es que este objeto lo han quitado, ¿vale? Que es el de poner atrás y no poder lanzar desafíos. Pero, pero, lo digo aquí, veremos porque se vienen cositas. Luego veremos, ¿vale? Porque esto lo han quitado porque se lo han metido a cierta agonidad en reglas. Luego el tomo del Rat King lo han quitado, ¿vale? El tema del pentagrama. Y sobre todo esto del tema del agua. Yo esto, lo del agua, no lo entendía para nada con el tema de la temática. Y bueno, que por 35 puntos ahora todos los hechiceros, todos los hechizos del... O sea, el atributo del hechicero se convierte con el de adivinación. Ya está. Sin más. Ya está. Todos los que lancen, pues, se convierte con el atributo de Divi. Que va a estar muy bien. Porque, sobre todo, si ya vas a lanzar con 3, poder tener 4 instancias para el tema del IACO. O sea, doble minimizada. Veremos. Bueno, sí que es verdad que luego añadiré también que se vienen cositas también peores. Pero os contaré el porqué de ello. Luego ahora el Call of the Post, ¿vale? Lo han cambiado completamente, ¿vale? Y es que ahora son los magos, ¿vale? Ya no puedo llevar el general ni nada de esto. Y es que el portador, si es parte del triunvirato, ¿vale? Gana acceso a... Bueno, su... Este... Cambia, ¿vale? Y puedes elegir cualquiera de los 4 saberes, ¿vale? Pues eso, que pueda ceder, ¿vale? Lo he preguntado yo porque este me está dando lugar a dudas, ¿vale? Por el tema de si podía coger un saber de un lado o de otro y tal. Y que no, es simplemente para dar más accesos al tema del saber, ¿vale? Y que un ejercicio que tuviese lo de triunvirato dependía justamente de dos saberes, ¿vale? O sea, tú eres triunvirato y eso podía sacar coger dos saberes. Y ahora realmente, con el triunvirato, ese mago puede coger otro saber que te interese, ¿vale? Pero yo había entendido primero que... Que podías coger cualquiera, ¿sabes? O sea, en plan todo. Y no. Bueno, veremos aquí que Bretton Games baja al 20%, Pero es porque han quitado cosas de esa categoría, ¿vale? Que ya no van a contar. Y empezamos. El doble de tambores. El dictador, ¿vale? Este tiene un cambio muy grande, ¿vale? Muy grande. ¿Vale? Bastante. Bueno. Que realmente, yo les pregunté, ¿se estaba jugando mucho el dictador? Digo, porque a lo mejor por ese cambio se ha hecho. Y realmente decían que no, que últimamente se estaba usando bastante. Lo único que no se estaba usando a como tenían la visión de cómo tenía que ser ese personaje, ¿vale? Los jugadores lo estaban usando más como una burbuja de... Que no huía, ¿vale? Una burbuja con fearless, ¿vale? Y que esa no era la intención como ellos quieren que se juegue esa miniatura, ¿vale? Y entonces le han tenido que, pues, hacerle más atractivo y de diferente manera, ¿vale? Diferentes opciones, ¿vale? Y también, aparte de esto, tenían que limitar el número total de unidades fearless, ¿vale? Que son inmunes a miedo del ejército, ¿vale? Porque por el tema de la jugabilidad, el tema del propio ejército, pues eso, no pueden tener todo. Realmente, no todas las unidades tienen que ser inmunes, ¿vale? Entonces, pues bueno, y que aparte de esto también tenían que elegir, pues eso, el tema de varias opciones, tanto mortales como supernaturales, ¿vale? Influencias que tienen las reglas del dictador, bueno, en plan, eso es lo que me han estado comentando. También, pues como había un cambio del tema de la disciplina y el tema del fearless a las plataformas de guerra, pues bueno, era para compensar un poco al dictador y subirle a fuerza, subirle, ahora veréis con las opciones que hay, ¿vale? El tema de los senadores y, bueno, como veis, pues vamos al dictador. Bueno, pues eso, que tiene que ser el general, mientras que esté en su common princess, varias otras unidades que no tengan el culto de Ramán, ¿vale? Ganan inestable, ¿vale? Esa tal cual, las armas se las han metido aquí ya, directamente, ya tiene armadas manos, emparejadas, y bueno, tienen que tener un origen mortal, ¿vale? Y una deidad, pues eso, un dios, ¿vale? Pero ahora veremos, veremos, ¿vale? Primero, vamos a ver... Vale, el I am the center, yo soy el senado, I am the center, este es el de Star Wars. Bueno, gana más una disciplina, que oye, ya se pone el día de disciplina 7, y durante la creación, ¿vale? De la lista, puedes elegir un artefacto, que bueno, no sumas al coste de tal, pero ya puedes coger un artefacto, tanto del libro de ratas, como del Arkane Companion. Entonces, esto está muy chévere, está muy chévere. ¿Por qué? Porque de primeras, el señor este puede coger el tema de lanzar, ¿vale? Como es dos, lo que sea. El crown, pues no, obviamente, este tampoco, este tampoco. Puede coger el tomo, que sabréis que tal. Pero también puede coger el Call of the Posted, ¿vale? Para que él, aparte de su saber, ¿vale? Que es ocultismo, pueda elegir tan moturgia, witchcraft, ¿vale? Y oye, no está tampoco tan mal. Tanto ese, y luego, pues los del reglamento, pues bueno, puede tener un hechizo extra, puede tener un aliento, puede tener... No sé, todos los artefactos que hay, ¿vale? Eso por un lado. ¿Vale? Ya no es, te reduzco en menos tres, si te voy haciendo esto, realmente ahora ha cambiado, ¿vale? Pues bueno, tendréis que ver, ¿vale? Pero bueno, el Lord of the Legends, ¿vale? Es que el modelo gana odio, ¿vale? Y ahora los han cambiado un poquito, ¿vale? Lo que antes reducía en heridas, ahora lo tiene como el Lord de las legiones, ¿vale? Y aparte tiene odio. Eso, bueno, está bien, era lo que antes tenía, pero bueno, tiene odio para pegar, para pegar un poquito. Y luego el Pontífice Máximo, que este es el riquísimo, que a mí me encanta. La rata sagrada, la rata cornuda, ¿vale? Es que conoce el hereditario, aparte de sus otros hechizos, y puede elegir divinación como su saber, ¿vale? Y aparte tiene que elegir todos los hechizos de ese saber. Muy rico, muy rico. Bueno, sí que es verdad que, bueno, tanto esto como ya es triunvirato, ¿vale? Pensad que él ya puede coger sus dos hechizos de Divi de los que quiera. Entonces, pues, si tenéis en cuenta el tema de Witchcraft, pues podéis tener un doble más dos, más dos, menos dos, menos dos, menos dos, menos dos. O repetir para impactar divinos, que no estaba mal. Un destierro incluso, o sea, depende contra qué. O un doble hard target, perdón, un hard target, cositas así. La verdad es que está interesante. Y luego, sobre todo, teniendo en cuenta que los con los avatares, ¿vale? Y es que, bueno, uno es Lightning Freaks y más de un combate, que se nos ha cambiado. Heredas múltiples, ahora aparte del 1 de 3, tienes Clip Wings, ¿vale? Y el siguiente es que ganas regeneración de cuatro más contra todo, que eso era muy importante, ¿vale? También contra ataques de melee. Y tienes hard target. Pues bueno, así de primeras, ¿vale? Así que verá que el bicho se te pone más o menos en unos 490 máximo, más el objeto mágico este. Pero bueno, me gustaría que los jugadores de ratas, ¿vale? Saquen muchas combinaciones de ese señor, que lo juegue mucha gente. Aquí en España se está jugando muy, muy poco. Va a cambiar mucho el tema de... Del tema de cómo juegan ratas, lo veréis. Porque esto es la primera cosa de todas. Que da bastante, pues eso, es bastante jugoso, ¿vale? El tema de poder combinar, de hacer diferentes combinaciones, diferentes estilos, pues eso. Que puedas llevar divinación, que puedas tener aquí otro objeto, que incluso este pueda tener tres hechizos si quieres. ¿Sabes? Son cositas de que pueda meterse en combate, que ya no tenga que sufrir tanto porque sea general. Tener más liago, liago 7. Y eso, y no tiene que ser, pues bueno, bastante interesante. El primero, el siguiente cambio, ¿vale? Que si os acordáis, es lo que os he dicho, ¿vale? El tema del general, ¿vale? El ejército tiene sus carencias de tema de liago. Pero sí que es verdad que ahora lo han hecho y esto es un gran cambio, ¿vale? Es que puedes tener al general como el vermin, ¿vale? Y que si se te mueve el general, que no pasa nada, ¿vale? Realmente no pasa nada porque no se te va a ir todo el ejército de la mierda. Que este era un gran problema de ratas, ¿vale? El gran problema era que si se te moría el general, pues se te iba a la mierda todo. Y ahora no, ahora puedes tener tu general, ¿vale? Por ejemplo, el gran demonio. Y tener un vermin senator, que bueno, obviamente, pues la han bajado la disciplina de 7 a 6. Pero da presente inspirado a 6. Hostia, bastante. O sea, está bastante bien. Y aparte, bueno, pues solo meter 3 unidades y demás. Y, pero gana estar detrás, o sea, estar en una fila detrás. Ya no tienes por qué llevar un búnker con el señor protegido. Porque perfectamente puedes tener como 3 generales que dan su suelo en pompa, ¿vale? A 6, salvo que sea el general, pues que te haré más, ¿vale? Y, oye, que está bastante bien. Yo creo que sí que es verdad que bajan a diagos 6. Que bueno, veremos. Vamos a ver el senator Litter, ¿vale? Vamos aquí. ¿Vale? Y eso, realmente. Que sí, que te va a costar más, ¿vale? Pero ya vas a tener focos, ¿vale? De disciplina 6. Ya no tienes que estar al rango del general. Ya no tienes que jugar tan, tan, tan en burbuja. Sobre todo eso. Y que si se muere uno no pasa nada. Porque vas a tener más tíos que puedan darle algo. Que sí que es una putada, ¿vale? Pero el tío es 6. Si va encima de la litera es más 12. O sea, llega a 12. Son burbujas de 12. ¡Joder! Si no es el general. Si es el general 18. Pues tienes que tener un general. Que sí, que es una dinámica que dicen. Muchos jugadores se quejarán. Porque en otros jardines hay un general que llega en pompa. Aún tiene que llegar y tal. Pero bueno. Este jardín tiene carencias de liazgo. Va a tener ahora un liazgo 6. También lo he preguntado yo. El tema de. El por qué. Si han testeado y han preguntado a la comunidad. El tema de. Me sale de la joder. El liazgo, ¿vale? Si ha sido un problema, liago 8. Porque realmente el liago 8 milizada. Pues eso. Pues ese es un problema. Pues decían que realmente. En un 99% era demasiado bueno. Y que realmente con un 96% es bastante bueno. Y sobre todo con el tema de poder tener diferentes focos de presencia expiradora. Tanto eso. Como eso. Que realmente. Que consideran que era muy fuerte el ejército de tener un liago 8 milizada. ¿Vale? Sobre todo siendo un ejército. Pues son de criaturas tímidas. Y criaturas que. Que ese es su. Su debilidad. ¿Vale? Igual que por ejemplo los demonios. Pues su debilidad es el tema de repetida especial. No tiene armaduras. La divinación. O el este. Es su. Su foco. Tanto su fortaleza. Como el tema de la magia. Como su debilidad. Bueno. Tener acceso a peronarios. Pues esto es una debilidad también. De las ratas. Que realmente. Que eso. Decían que estaban creando un. Un porcentaje de éxito de 96% o 99. Con liago 8 milizada. Repetido. Salvo que causase miedo. Y otros factores. Que eso no lo estamos hablando. Porque eso lo tienen todo el mundo. Pues eso. Y eso. Y que. Que ya tenían muchas tropas. Muchas. Tropas más baratas. Afexo a. Inestable. Afexo a. Inherbalizable. Una burbuja muy grande. De inmuna psicología. Y muchas. Pompas. ¿Vale? Estaban. Dejando que el ejército. Pues fuese muy. Predecible. ¿Vale? Porque realmente. Lo podías controlar. Sin que se te fuese muy. A la mierda. ¿Vale? Y que ellos. Estaban. Intentando ir en una dirección. De tener un 90%. 90% de éxito. ¿Vale? Y eso. Tal cual. ¿Vale? Y. Y sobre todo. Porque. También lo que me están haciendo. Remarcar en la respuesta. Pues son. Respuestas muy grandes. Es que. Había demasiado énfasis. En el general. Que es lo que lo he dicho. De que si tú matabas. En general. Lo matabas. ¿Vale? Y ellos tampoco querían eso. ¿Vale? Entonces. Pues bueno. Como veis. Va a haber diferentes pompas. ¿Vale? Dentro del ejército. De. De. Ratas. En. Vamos a que el senator. Y bueno. 135 puntos. Sí que es verdad que. Con el. Bueno. Que es una pompita. De 130. Puedes tenerlo. Si quieres tener. Un. Este seguro más. Pues lo pones ahí detrás. Le pones con. Con algo. Y. Oye. Pues bueno. Aquí hay una solución. ¿Sabes? Así que es verdad que. Bueno. Los jugadores. Pues. Van a tener pánico. ¿Vale? Hago seis. Pero. La vida es dura. Nunca mejor dicho. ¿No? Con ratas. Y bueno. Aquí con el. Blood for Legge. También. Lo mismo. Ha habido un cambio. Un cambio. ¿Vale? De cositas. ¿Vale? Primero. Máximo. Tres modelos. Con nivel estándar. Dentro del ejército. ¿Vale? Eso por un lado. Eso por un lado. Puedes coger dos encantamientos. ¿Vale? Que te contarán para adentro dos puntos. Que son doscientos. Como tal. Mientras la unidad esté en formación de línea. ¿Vale? Formación de horda. ¿Vale? Puedes repetir los unos. Con los ataques combates cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Y luego aparte lo del más uno. En la resolución. Les pregunté exactamente. También por esto. Que entiendo que este cambio. Como veis. Esto se lo han quitado a los. A los. Me saldrá. A los. A las alemañas. A los. A los veteranos. Perdón. Y ahora. Pues bueno. Se puede combinar. Tanto con los veteranos. Como con los lanceros. Como con las ratas ogro. Muy importante. Ratas ogro. Pues bueno. Cualquier unidad. Si. Si metías este. Perdón. Podías tener. No. Por ejemplo. Con los del culto de Ramán. No. Porque aquí perfectamente pone. Que no. No voy a coger unidades con. Con el. Estandarte del Eagle. ¿Vale? Si no estaría demasiado bien. Porque vosotros pensad. Porque sobre todo. Porque ha habido aquí cambios. ¿Vale? Ha habido ciertos cambios. Pero bueno. Pues eso. Os ha marcado el tema de los Eagle. ¿Vale? Que nos ponemos con el. Con el señor este. Y veremos. Eso por un lado. Luego. O sea. El Grand. Y que no. El Eagle Standard. ¿Vale? Que ya sepa por dónde está diciendo. Y bueno. La plataforma triunfal. Que esta sí que cuenta para. Para. Raiden Games. Que ha cambiado. Pero bueno. Veréis. Otras cositas. Bueno. House Prefect. Pues eso. Tiene la pistola. Ya gratis de treses. Y bueno. Todas las opciones. ¿Vale? Ahora. Ahora después. Haré un remarque. ¿Vale? Del tema de los puntos. Primero las reglas. Porque si no. Ya llevamos. 40 minutos. Y es que el libro es largo. ¿Vale? Eso por un lado. ¿Vale? Y. Lo mismo. Después del Simphron of the Bell. ¿Vale? Para el tema de. De mover. El túnel. ¿Vale? Hasta el inicio de la fase de magia. ¿Vale? Lo mueves. Y aparte de esto. ¿Vale? Puedes. Con cada señor. De estos. ¿Vale? Puedes aumentar. Los drill things. Por uno. Esperemos. Porque ahora los drill things. A mí me parecen. Muy buenos. Pero muy muy buenos. Me parecen. Una dinámica. Que hay en varios ejércitos. Que. Yo creo que. Por lo menos. Todas las ratas. Por lo menos. Van a meter uno. Por lo menos. Y bueno. Aquí. Pues eso. Las diferentes opciones. Siguen estando. Luego iré con el tema de los puntos. ¿Vale? Y bueno. El primero. El sword priest. Que ahora tiene tres heridas. ¿Vale? Eso por un lado. Luego. A ver. Que voy aquí. En la plataforma. ¿Vale? Vale. En la plataforma. Veréis el por qué. El por qué cambia mucho. ¿Vale? Bueno. Primero. A ver. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Eso. Bueno. Ahora iremos con la plataforma. ¿Vale? Cuando vayamos ahí. Pero bueno. 190 puntos. El asesino ha sido igual. Y bueno. Vamos tal cual. Esto ya está en el otro lado. ¿Vale? Les han puesto un impacto más a la plataforma. ¿Vale? Es como si fuese un carro realmente. Vamos a ponerse más uno. Y luego aquí vamos. A la. Tanto a la campana. Como al púlpito. ¿Vale? Cambia bastante. Primero. Que es fearless. ¿Vale? Bueno. Eso. Total. Lo primero es que. Cambia bastante. ¿Vale? Es que. Vamos a ir primero con la. Con el whispering. ¿Vale? Con la campana normal. Y es que sigue teniendo lo del. Lo del músico. ¿Vale? Es exclusivo ahora para estos. Como era. La unidad gana fearless. O sea que. Bueno. Ya no se va a hacer. No va a estar afectado por el tema de. Los pánicos y todo esto. El tema de los hechizos. Aumentan más tres. Y ya está. O sea. Ya no sabes un hechizo extra. Ni tampoco tienes la especial. Importantísimo. ¿Vale? Eso por un lado. ¿Vale? Que es gratis. Tener en cuenta el cambio de puntos. ¿Vale? Pues. Bueno. Eso por un lado. Y luego. El púlpito. ¿Vale? Gana exclusivo a. A discípulos de Plaga. Y. Esclavos. ¿Vale? Y no la regla insignificante. ¿Vale? Y exclusivo. ¿Vale? De Erraman. Para el tema de unirse a esclavos. O sea. Puedes meterte a esclavos. Con el púlpito. Aparte que ganas impacto por carga de dos de tres. Eso. Luego. Eso. La unidad gana fearless. Así que bueno. Tienes esclavos. Pues tener 80 esclavos. Con fearless. Y. Venenos. ¿Vale? Oye. Interesante. ¿No? Bueno. Y vamos a ver al. Al por qué de estos cambios. ¿Vale? Que lo tengo por aquí. Bueno. Les dije. El por qué. Se cambió. Si era demasiado. Autoincluido. ¿Vale? Y que dicen que este era uno de los cambios más difíciles que han tenido. ¿Vale? Que realmente cambiar el tema de los puntos no podía. No podía ayudar al tema del coste de la magia. ¿Vale? Que había sufrido con estas plataformas. Sobre todo la campana. Que daba demasiadas. Demasiadas cosas en todas las fases. El tema de. Dar un hechizo extra. Más rango. La especial. ¿Vale? Y también. Estaban. Han tenido que quitar el tema de la especial. ¿Vale? Porque había demasiadas complicaciones. Cosas que se estaban usando. No intencionalmente. Pero que encima cambiaban la complejidad. Con todas las restricciones. El tema de. Pues primero quedaba especial. Quedaba especial a todo. Pero no tenía que quedar especial al personaje. Pero eso no estaba incluido. Lo tuvieron que cambiar. El tema de. Que depende si hacías a la misa. Pues no. Que no te afectaba. El tema de los carros. Pues bueno. Lo han querido. Mantener más simple. ¿Vale? Y sobre todo. Pues eso. Poder tener más plataformas. O sea. La gente va a poder usar sus campanas. Y pestilentes. ¿Vale? Sin problema. Y también. Pues ha bajado el tema de los puntos. Ahora vale 190. Pero oye. Tienes un mago. Que tiene 7 heridas. 190. EPCA de 5. Que tiene sus bofitos. ¿Sabes? O sea. También. Y sobre todo. Ya que habían cambiado. El tema de. El tema de disciplina y demás. Poder meter. Un elemento. Que dé fearless. Dentro del ejército. Pues bueno. Ahora las dos. Las dos plataformas. Están fearless. ¿Sabes? Eso. Pero. De una forma más controlada. ¿Vale? Más controlada. En ese sentido. Pues eso. Lo que os he contado. Fearless. Ser plataforma de guerra. Tener más filas. Unos hechizos. Más heridas en los magos. Y una o dos reglas. Una simplificación. Va a haber mucha gente. Que se va a quejar. Con el tema de la especial. Pero bueno. Son cosas que también. La comunidad se ha quejado. Entonces. Pues bueno. Han tenido que cambiar. Y vamos bajando. Vamos bajando. Yo. El tema de los clavos. Ni tan mal. Porque ahora. Por ejemplo. A ver. Lo tengo por aquí. No hay. No. Bueno. Hay dos. Puedes meter dos plataformas. Pero bueno. Puedes meter dos campanas. Puedes meter dos púlpitos. ¿Sabes? Está bastante bien. Ya no tiene la especial. Pero bueno. Luego. Belites. Pues bueno. Aquí ya directamente. Les han quitado el arco. Y le han metido todo. Todo aquí. Accurate. No tiene porano. Voy a disparar. Y la onda. ¿Vale? Que sea cuatro más. Vale. Tengo por aquí. Ayudita. Vale. Que como tengo todo chicos. Estoy aquí. Haciendo todo esto. Con vosotros a la vez. A la misma vez. Vale. Antes de nada. Como ya tengo aquí el libro. Bueno. La dombra ha subido cinco puntos. Sobre todo para no combinar con otras cosas. Lo de la pistola. ¿Vale? Que lleva 18 más dos disparos. Ha bajado cinco puntos. El playgermit. Que no. Estaba jugando mucha gente. Ha bajado cinco. La cuila. Ha subido cinco puntos. El estandarte este. Que os he comentado antes. Ha subido diez. ¿Qué más? El detonador ha bajado cinco. El oro ha bajado cinco. Esto directamente era un puesto nuevo. Y la corona. Pues ha bajado. Esto tiene que estar mal. Porque es 65. Y antes valía 35. 30. Esto solo diría a la gente. Simplemente ha sido un fallo. Y bueno. Eso por un lado. Ah, no, 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 no. No os he dicho nada. El crown. Esto sigue valiendo lo mismo. Era el. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está el crown? Es of este. El call. El call for posted. Que como ahora ha cambiado. Pues bueno. Cinco puntos. Y ya está. El dictador. Comparación con antes. Pues bueno. Vale un poco menos. ¿Vale? Vale 20 puntos menos. Pero luego las opciones. Pues todas han subido. Tanto de 0 a 50. 50 a 40. Básicamente eso. La plataforma del senato. La subió 20. Pero por lo que os he dicho. El tema tiene varios focos. Lo mismo con el. Loveford. ¿Vale? Que ya ha bajado su coste inicial. Pero el resto de las cositas. Pues la ha subido todo. El escudo. La plataforma ha bajado. Pero el greater y la ha subido. Bueno. Las cositas sin más. Pues el prefect. Pues. Había. Ha habido algunos que han bajado 10 puntos. Otros han subido. Cinco. Tampoco hay mucho cambio. El anzalinas por ejemplo. Ha bajado 10. El caristero ha bajado otros 5. Ni tal mal. Lo estoy diciendo rápido así. Porque. Porque sin más. Luego del swamp priest. Ha subido 10 puntos. ¿Vale? Pero tiene una herida extra. Oye. Que ni tan mal. El triunfriato ha subido otros 10. Que es lógico. ¿Vale? El culto del román. También ha subido 10. Que veremos. Porque son cositas así ricas. Y bueno. Tanto la campana. Que ha bajado. Pues eso. Ha bajado 90 puntos. La campana normal. Y la otra ha bajado 65. ¿Vale? Y bueno. Vamos aquí con el tema de los. De las otras unidades. No sé por qué se ha venido para acá. Vale. Bueno. Y coste de unidades. Vamos a ello. Porque aquí hay muchos cambios. Bueno. Los belites han subido puntos. Pero bueno. Ya directamente. Tienen mejoras así en el ser slings y demás. Legionarios. Lo mismo. Ha subido 5 puntos. Pero bueno. Tened en cuenta que ahora la cohorte. Van a pegar una fila extra. Más. ¿Vale? Ya pegan dos. Ya no solo pegan una. Entonces. Oye. Ni tan mal. ¿Vale? Luego los veteranos. Aparte aquí de cambio de puntos. ¿Vale? Que bueno. Como veis. Han subido 5 puntos. El coste extra. De moleos. Han bajado 3. ¿Vale? Así que ahí se va. Se ven recompensados. El coste de los pretorianos. Sube un punto. Pero ahora veremos. O les han quitado. El coste de la fatia extra rank. Porque la cohorte. Esta ya. Bueno. Ya ponía dos. Creo recordar que estos. Antes ya tenían dos. Pero bueno. Lo mismo. Lo de a falange lo han quitado. Porque se lo han dado al bloodford. ¿Vale? Pero aquí han metido una regla nueva. Y es el testudo. ¿Vale? Aparte de tener a la barda. Y todo esto. ¿Vale? Tú puedes elegir a la barda. ¿Vale? O el testudo. El testudo. Pues bueno. Esto. Lo siento. Pero los friki de historia. Saben más que yo. ¿Vale? Y es que. En esto. Tú ganas. Más una fuerza. Fuerza 4 AP 0. Pero el portador gana parada. ¿Vale? Y puede usar. El escudo. ¿Vale? Con lo de la fuerza 4. O sea. Tendría fuerza 4 AP 0. Que oye. Que para ciertos targets. Está muy bien. Y tienes a parte parada. Ojo. Y bueno. Y el tema de la chapa. O sea. Chaparías a 4. Poder elegir estas dos cosas. Así. Sin perder nada. ¿Vale? Porque realmente. No estás perdiendo. Nada. Porque el. Pelear Fira extra. Aquí. Ya está dentro de. Coorte. Pero bueno. Que son dos. Está. Muy bien. Luego. Lo mismo. Si. Los quieres hacer. Pretorianos. Ahora. Simplemente. Es con ser. Tened en cuenta. Que ahora. En general. Puede ser. Cualquiera. Entonces. Pues ya. Ya. Está. Está. Estás atado. A un. Pervin Senator. Que bueno. Está bien. Si. Que a ver. Si. Es un punto. Pero bueno. Les pregunté. El tema. De. Justamente. Esta unidad. Por. Que. Pues eso. Pues si. Si era una regla. Vas a implicar. Y ellos me dijeron. Que era. Para dar. Un poco de variedad. Y. El tema. De que se da. Competitivo. Que le gustaban las viejas formaciones de reglas. Pero. Tuvieron muchos problemas. Con el tema. De que tuviesen la novedad de treses. La escala de élite. A la que habían llegado los veteranos. Con el cambio de esta. De esta entrada. Pues eso. Han podido. Reposicionar a esta. Esta unidad. Vale. Y eso. Y. Y. Hacerles poder tener. Una segunda opción de armas. Sin ser. World Master. Vale. Y eso. Y tanto poder elegir. Bueno. De elegir. De dejar elegir al jugador. Que puede ser un. Un yunque. Un martirio. Vale. Todo en una unidad. Yo coincido. O sea. Si que es verdad. Que se está usando mucho. El tema de los veteranos. Pero bueno. Había un. El tema de simplificaciones. Vale. Y poder. Hacerles. Pues eso. Poder. Jugar. Esas dos opciones. Tanto yunque. Como. Como martillo. Depende de la. La esta. Pues oye. Sin. Sin querer ser un weapon master. Porque tenía que cambiar los puntos. Y ser muy élite. Ser una unidad en básica. Pues. Pues eso. Está. Está bastante bien. Luego. Los esclavos. Pues. Bueno. Tienen la regla esta. De influencia de culto. Vale. Y. El modelo. Perde insignificante. Siempre que haya. Alguna plataforma. De pestilente. Como parte de la unidad. Y. Acorda. Pues eso. Puede tener 80. 80 muertos. Bueno. Pues. Yo en el mundial. En. Si vi. A un señor. Que era un danés. Vale. Que ha jugado una unidad. De 75 esclavos. Ehm. Entonces. Bueno. Puedes poner ahí. Un personaje. Con venenos. Y. Oye. Que al final. Con la formación de esclavos. Si los pones en. En formación de 8. Formación de 10. Pues coño. Son. Son bastante. Toñas. La gente. Pegan con venenos. Que ni tan mal. Que bueno. Es una opción diferente. Así que verdad. Que también. Lo que me dijeron. Ehm. En el tema de los esclavos. Vale. Que lo tengo por aquí. Ahora no está. Y eso. Era el tema de. Sin. Cambiar mucho el tema del libro. El tema del trasfondo. De poder hacer. Que Ramán. Vale. El tema del culto. De los cultos de Plava. De Ramán. Sea. Este más involucrado. En el libro. Eso. Vale. Y. Poder hacerlos. Pues eso. Tener diferentes opciones. Un poco de. Pues eso. Que los jugadores puedan jugarlo. Ehm. Y. Y. Y eso. Y que aunque haya. Una guerra civil. Vale. Entre los dos. Entre el culto. Y. 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 La otra formación. Pues eso. Pueden jugar los. Los dos. Cosas. Y. Sobre todo. Como metimos con el tema del trasfondo. Pues eso. Que. Ramán. Realmente. Cuando. Esto es como un juego de tronos. De que. De que se metían de las clases más bajas. Pues eso. De dicen de los esclavos. Ya están intentando ahí. Eh. Salir adelante. Y. Pues sus influencias políticas. Religión y demás. Y. Y eso. Pero que sí que es verdad. Que cuando. En los tiempos que tienen algún problema. Y tienen un enemigo en común. Pues se junta. Y. Por eso también. El tema de poder meter una unidad de. De. Culto. Vale. Y. Que los esclavos ahí. Sigran a su líder. ¿Sabes? Follow the leader. Líder. Es como las fiestas. Bueno. Ehm. No sé. Interesante. Algo diferente. No sé si. Se usará. Pero bueno. Oye. Está ahí la opción. Ehm. Venga. Seguimos bajando. Ahora discípulos. Vale. Lo mismo. Lo mismo con el tema discípulos. Yo sé que vosotros. Los jugadores competitivos. Vale. Pero yo también. Estos análisis. Los hago también para. Todo el mundo. Vale. Tanto a la gente. Que le gusta los. Ehm. De los suplementos. Los diferentes mapas. Un poco el trasfondo. Vale. Ehm. Se ha querido coger. Pues eso. Si no lo habéis visto. Pronto sacaremos. Porque voy a hacer dos vídeos. Vale. El del culto de Ramán. Próximamente. Ehm. Se ha querido coger unidades de ahí. E integrarlos. Vale. Y hacer un nuevo libro. Y hubo mucha gente que se quejaba que el tema de la plaga no estaba presente en este libro. Sí que es verdad que por el trasfondo no lo han querido hacer como principal. Vale. Que ya está el suplemento. Que es básicamente el culto de Ramán. Con el tema de las plagas y todo esto. Que está muy bien. Que ya lo sacaré. Ehm. Me parece bastante divertido. Ehm. Competitivo. Hay muchas cosas que bueno. Es un poquito así. Ehm. Pero bueno. Ehm. Han querido cambiar. Y han querido meter también en el libro de ahora. El tema de este cambio. Y es que. Primero han subido el cambio a 50 modelos. Vale. De discípulos. Eso por un lado. Ehm. A ver. Donde ya tengo esto. Que se me ha ido. Vale. Primero. Ehm. A 50. 50 máximo. Luego han bajado el coste inicial 10 puntos. Son fearless. Ya de por sí. Vale. Ehm. Y. ¿Qué más? Vale. Les han quitado el arma a dos manos. Y les han puesto el flagelo de plaga. Vale. Bueno. Esto ya. Ehm. Directamente. Es que cuando hay un modelo. Bueno. La unidad es este fast. Y no sufre tal. Es inelmovizable. Vale. Ya es fearless de por sí. Vale. Y esto se le quita. Porque esto ya directamente. Vale. Siempre que la unidad. Ehm. Ehm. Sea impasible. Vale. Y no sufra. Pues eso. El tema de la fila. Y la engancha por el flanco. Es inelmovizable. Así que. Ya está. Se la han puesto aquí. Simplificación. Esto ya lo tiene los. La propia regla de culto. Y demás. Ehm. Quería recordar. Que lo tenía. La propia regla del culto. A ver. Sí. Ya tiene zancada y tal. Directamente ahí. Ya no. No si va a. Va con otro personaje. A ver. Y bueno. Eso. El tema del plaga. Este yo me acuerdo que lo vi en el suplemento. Me la hacía cool interesante. Ehm. Sí que verá que es 5 con zancada. Le puedes meter el estándar te mágico de mover más uno. Pero bueno. Llevan a la barda. Que ya han perdido el. Pues el fuerza 5 a P2. Pero bueno. Llevan a la barda. Y con carga gastada ganan. Ehm. Golpe de tal. Ehm. A ver. Ehm. Tanto el portador. Como el enemigo en contacto con el modelo. Sufren un menos uno. A la defensiva. Siempre que lleves un. Un. Un este de plaga. Así que bueno. Tienen defensiva 2. Tampoco que vaya a importar. Pero sí que es verdad que el rival. Sí que. Importa bastante. Y oye. Ehm. Teniendo golpe de tal. Si estás pegando con. Vamos a poner en horda. Vale. 24. 25 toñas. Ehm. Con golpe de tal. Con. Eso por un lado. Con golpe de tal. Ehm. Luego. El tema de los tóxicos. Ehm. Que sí que es fuerza 4. Vale. Es fuerza 4 a P1. Vale señor. Pero bueno. Con cualquier otro. Otro bocito. Lo que sea. Ojo eh. Ni tan mal. Yo. La verdad es que. Me mola que tengan. Golpe de tal. Sí que me da que lo han puesto como condicionante. Vale. Que sea. El tema de que sea una carga. Vale. Pero bueno. Una caballería siempre les van a poder cargar. Y no van a tener letales. Pero ojo eh. Que como te pongan agua y te carguen. Y que pueden ser 50 bichos. Bastante con esto eh. Ehm. Eso por un lado. Las brutes nada. Las morbillo. Las han subido a 9. Vale. Han bajado el costo inicial. Vale. Los lanzallamas siguen siendo 6. Para el tema de disparo. Pues oye. Podemos meter 9 señores. Elegir. 9. 9. 10. Ahí. Paca. Ehm. Pero bueno. También cuenta para el tunnel runners y demás. Ganan lo de cohorte. Vale. Yo. Se lo he preguntado. Vale. Se lo pregunté. El tema de. Ehm. De eso. Del por qué. Si realmente. Lo del tema de un corte. De pegar fila extra. Imagino que sería. Por el tema de si van a información 3x3. Porque. En su momento pensé. Que podías unir la plataforma. Triunfal. Pero realmente no la puedes. Por el tema de la peana. Y. Lo que me han dicho. Que es. Realmente es un. Los morbillo son parte importante. De. De. Vamos a decir. Del ejercicio militar. Vale. De los Berbine. Vale. Y que. Que eso. Que decían que con. Que con el feedback de la comunidad. Que realmente seis modelos. Nunca tenían. Nunca eran impasible. Siempre que. Que una. Que un modelo. Indival. Que sea gigante. Mate uno. Ya la unidad no era impasible. Vale. Y que eso. Y que tienen que hacer un cambio. Vale. Entonces. Realmente. Pues por eso. A me ha ido. Pues que sean nueve. Por lo menos. Poder aguantar. Y el tema del tema militar. Vale. También. Pues el tema de la cohorte. Vale. El poder pegar. Sabes. Cuando haya. Pues una monopeana. Descarga a esos tres. Vale. Perdón. Pues eso. Una monopeana. Si descarga a estos señores. Pues se va a llevar. Pues. 27 hostias de fuerza 5. Así como quien no quiere la cosa. Y depende si tiene. Si han pagado. Las armas y demás. Pues oye. Pues después. Se puede llevar a lo mejor. 27 hostias de fuerza 6. ¿Sabes? O con emparejadas. O. Que ya no es tan sencillo. ¿Sabes? Ya no es decir. Ah. Señor. Que me pegan 18. 18 toñas. ¿No? Ya te meten otros nueve más. Entonces. Bueno. Eh. Si que es verdad. Que con el cambio a nueve. Eh. Ya se puede. Yo he visto unidades de los fetish. De nueve. De diez. De doce. Y molmios con nueve. Dan bastante miedo. O sea. A mi me daría bastante miedo. Si que es verdad. Que. Son seis. Son 360. Son 590 puntos. Que vas a tener que meter un campeón o un músico. Por lo menos. 600 puntos. Pero bueno. Oye. Son. 27 días de R5. Que tienen una chapa. Depende de lo que pongas. Varia de combate. Tienes chapa de R4. R5. Oye. Ni tan mal. Pero bueno. Lo han puesto eso. Para tener una supervivencia. Contra una monopiana. Eh. ¿Qué más? Me he tenido que saltar algo. Me he saltado algo. Me he saltado las ratitas. Sí. Perdón. Me he saltado las ratitas. Que los había visto aquí. Eh. Las ratitas. Son diez puntos. ¿Vale? Lo que. Lo que suben. Los adicionales. Cuatro. Y. Y. Las ratas de fuego. Perdón. Es que es tarde aquí. Aunque vosotros esto lo veáis a primera hora por la mañana. Ya es tardecito. Y que sería un vídeo. De. Eh. De aquí. Comentando libros. Sin un bostezo de. De subrorco. Pues bueno. Eh. Eso. Eh. El tema de las ratas de fuego. ¿Vale? Eh. Que cambia la base. Y demás. Son un poco más. Eh. Más anchas. Eh. Lo ancho es bueno. Eh. Pues eso. Es. Eh. Lo de fuego. ¿Vale? El ataque de fuego. Que a mí me parecía chuli. Pero bueno. Ya lo. Lo veis. Eh. Luego vamos con el drill team. ¿Vale? Ahora directamente. No puedes. Solo puedes unirte. A unidades que tienen. Cohortes. ¿Vale? Eh. Formación cohorte. Tanto. Eh. Me saldrá. Eh. Los legionarios. Como los blackford. Y ya está. Aunque. Lo pregunté. ¿Vale? Pero como no tienen la misma base. No se les puede unir el. El. A los. A los morbillos. ¿Vale? Eso por un lado. Vale. Cien puntos. Antevalía 75. ¿Por qué? Porque por cien puntos. Aparte de lo que tenían antes. Que era green y demás. Han cambiado correctamente. Y lo han simplificado bastante. Y a ver. Es de un solo uso. ¿Vale? Lo puedes activar al final de cualquier fase de movimiento. ¿Vale? Y es que. Eh. Siempre que todas las condiciones. ¿Vale? Se hayan cumplido. Y es que. Eh. Primero que todos los modelos sean de. De infantería. De. Standard High. ¿Vale? De. Standard. Punto. ¿Vale? Eh. Primero. Que la unidad no. No esté enganchado. ¿Vale? O sea. No esté en combate. Y que no. No. Pues. No se haya regrupado. No haya fallado un chequeo de. Bueno. Que no esté seque. ¿Vale? Sin más. Y. Uno o más modelos de la. De la unidad. Si tocando un marcador del túnel. ¿Vale? Y esto. Tú lo decides. Lo usas. Si se comprende un cumple de esas condiciones. Y es. Esa unidad de perdón scoring. Hasta el siguiente turno del jugador. ¿Vale? Eh. La quitas del campo. Tal cual. Os lo voy a explicar. Porque así es como me lo he explicado. Porque lo se lo he preguntado bastante. Y directamente la pones. Otra vez en el campo. ¿Vale? A uno con cinco. Un marcador del túnel. ¿Vale? Si la unidad no se puede poner a uno con cinco. Pues se supone que está destruido. ¿Vale? Y subresulta seis heridas. Si sigues salvación. Ojo. Eh. Puedes meter dos unidades de estos. Si metes el personaje este que hemos hablado antes. Puedes meter tres. Eh. Si vas a jugar con túneles. Me parece súper interesante. ¿Vale? Y lo he preguntado yo bastante. Ya no hay máximo en tema de heridas. Eh. Eso. Tampoco el tema de los personajes que no pasa nada. O sea. Ya no hay límite de heridas. Y. Claro. Pero tened en cuenta que ya no se puede meter una campana. No se puede meter nada. Tiene que ser una unidad. ¿Vale? Pero la puedes trasladar directamente de ese turno. Es decir. Te vas de aquí. Y te vas a. Y vuelves. Y apareces en este otro punto. Para el tema de la magia. Para el tema de liazgo. Para el tema de. Me parece muy bueno. Solo por cien puntos. Que realmente. Ya estaba bien. Porque ya metía los tres greener de attacks y demás. Eh. Es verdad que es un solo uso. Pero. Oye. Lo pregunté. Pues eso. Para. Para. Para ser. Pues eso. Tener. Perfectamente. Y que sí. Que era así. Que. Que se preguntó. Esto por parte de la comunidad. Se les preguntó. El tema de los túneles. Que. La comunidad quería que viese el tema de los túneles. Y que intentase arreglarlo. ¿Vale? Y eso. Y que como hay. Diferentes formas de generar túneles. ¿Vale? Eh. 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 Y eso. Y. Y. Y para poder meterse por. A través de ahí. Por el juego. Y que no sea solo. Eh. Que no solo importe el tema del túnel. Antes de desplegar. ¿Vale? Pues eso. Con las diferentes. Nuevas mecánicas. Pues eso. Es como una copia. Lo que nos están poniendo. Es como una copia del Hellmau. ¿Vale? De. De esto. Y del. Del objeto. De los silvanos. El del espejo. ¿Vale? El. El. El sospechado. Un solo uso. Que esté tocando. Se supone que van por. Por debajo del túnel. ¿Vale? Y que directamente salen por el otro túnel. Eh. Y ahí con los perseramos y tal. Y eso. Y sobre todo para el tema de. De tener. Nuevas. Eh. Una sinergia. ¿Vale? Con el tema de. Pues eso. Con los estigians. Con los. Los personajes también que los ponen. El tema de los esclavos. El tema del estandarte. Eh. La verdad es que. Eh. Aporta una sinergia bastante buena. Si os dais cuenta. Eh. Se empiezan con dos. Con dos. Creo recordar. Sí. Eh. Ta 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 ta. Eh. Si. Ganas con dos. ¿Vale? Y. Y eso. Luego depende. Por ejemplo. Con los esclavos. Sé que ganas otro. Con el tema de. Del bill of the. Tal. Pues ya directamente. Permanecer. Pues eso. En reserva. Va a aparecer el tema. El primer. Turno. Si es el turno. Tuyo después del rival. O sea. Empezar el rival. Puedes salir. Luego puedes volver a meterte. Y volver a. A. A salir. Eh. Eso por un lado. El tema de. Perdón. ¿Dónde está aquí? Señor este. El perfecto. Pues eso. El tema de poder mover el. El. El túnel. Y luego poder hacer que en tu siguiente turno. Se haga por ahí la unidad. Eh. No sé. Me parece. Wachi. Este por ejemplo. Este personaje. También el que poder tener. El team. Y poder tener tres unidades. Oye. Ni tan mal. Una dinamica diferente. Si que verdad que. Esperemos a ver que tal. Yo creo que si que se va a usar. Por cien puntos. El poder recolocar. Una unidad. Vale. Cerca de un túnel. Y poder decir. Pues mira. Ahora no me interesa aquí. Y directamente sale aquí. Sin tener que tirar. Eso es lo más importante. Sin tener que tirar. Porque ya estaba con la gente. Con el cangele. De. De tirar o no tirar. Y bueno. Eh. Eso por un lado. Luego los. Me saldrá. Los Sadofur. Han subido la disciplina a 6. Voy. Ni tan mal. Los granaderos. Les han subido. Les han bajado un punto. El coste extra. Eh. El canister. Creo. Que ha bajado. Ha bajado de 10 puntos a 5. Oye. Luego. Eh. Que más. El Duns Park. Ha bajado 20 puntos. Oye. Eh. Luego la artillería. Pues también lo mismo. Ha bajado 10 puntos. Ha subido un puntito de disciplina. Eh. El cañón. Ha subido 5 puntos. Que bueno. Se lo pesa. Tiene una cosa y otra. Así que verdad que. Ya el tiro inicial. Ya no es de fuerza 5. Vale. Es de fuerza 4. Vale. Pero. Eh. El AP siempre tiene un AP 4. Entonces bueno. Oye. Eh. Por no más a las cosas chapadas. Sabes que siempre que vayas a dar. Pues bueno. Vas a dar fuerza 4. Y vas a dar con AP 4. Eh. Eh. Eso por un lado. Luego los. El Brighton Games lo han bajado al máximo 20. Si os dais cuenta creo que antes no sé si lo he dicho. Es que las campanas. Vale. Las plataformas sagradas perdón. Ya no cuentan para. Para Brighton Games. Vale. Solo en la plataforma triunfal. Y bueno. Pues eso. También ha habido una. Una bajada en. En. En tema de puntos. Tanto el Stygian pues. Eh. Ha bajado 15 puntos. Que puedes meter dos. Dos. Unidades. Pues eso. 15. Eh. Los carros. Ahora son insignificantes. Antes no lo eran. Mmm. Pues no. Antes no eran insignificantes. Ahora no son. Oye. Ni tan mal. Para un franquito y demás. Eh. Al lado de una Abo. Y todo esto. Ni tan. Ni tan mal. Bueno. La Abo es fearless. Pero. Pero. Sin ser insignificante. Pues por lo menos no causan pánicos. Dependiendo de las otras unidades. Pueden ir. Un Dread Milchario. Junto a una rueda. Y depende. Que si muere la rueda. Estos no. Bueno. Si muere la rueda. Perdón. Si mueren esto. Si no. Y está al lado de la rueda. No va a chequear. Y luego. Bueno. Pues oye. Tiene una pistolita. Por la gracia. Vale. Sobre todo. Porque las antiguas ruedas. Vale. Tenían un señor encima. Que disparaba. Eh. La arena. Eh. Unit size. Esto. No sé por qué está esto aquí. Pero bueno. Eh. Que. Que. Tenía esta. Que tenía esta. Ah. Eh. Que ha bajado. Que ha bajado 5 puntos. Vale. Bueno. Había ahí. Cambios de. Simplemente 5 puntos. 15 puntos. Por eso el tema del. 25%. 100 al 20. Bueno. Chicos. Y hasta aquí el libro de. De ratas. Bueno. Eh. Llevamos una hora y diez. Sé que me. Me iba a alargar. ¿Vale? Con el tema del libro. Eh. Importante. No sé qué os ha parecido. A mí. La verdad es que han cambiado bastantes cosas. Yo no esperaba un cambio tan grande con el tema del libro. Porque han cambiado muchas dinámicas. Han cambiado el tema de personajes. Este tema como afectan. ¿Vale? Eh. Sobre todo el tema de los túneles también. A mí. El tema de. Poderte transportar una unidad sin tener que tirar. Tipo Helmau. O los silvanos. Me parece muy. Muy bueno. Y ahora que tiene. Puedes tener esa dinámica. Puede salir incluso del turno uno. Si. Si. Empezar el otro. El tema de los hechizos. Hay cositas. Bueno. Yo creo que tengáis. El pensamiento de. Lo vamos a leer. Ya pasó con orcos. ¿Vale? Lo vamos a leer. Y vamos a decir. Esto es una mierda. Esto como lo he hecho. Darle tiempo. Probarlo. Si sale esto el jueves. Va a entrar para el todo de Bilbao. ¿Vale? Probar las cosas. Jugarlas. Sacar deseos. Poner en el foro. Porque al final habéis visto que hay muchas cosas que se han quejado. Y los están cambiando. Hay feedback de la comunidad. Si veis que algo no funciona o algo tal. Meter presión. Ponerlo en el foro. Dar vuestra opinión. Dar feedback. Así es como se cambian las cosas. La comunidad os lo agradece. ¿Vale? También toda la gente del proyecto os lo agradece. Perdón. Y. Y oye. No sé que os aparecen los cambios. A mi hay muchas cosas que me parecen súper interesantes. Cambios que cambian. Cambian mucho con el tema de como era. Los personajes. Tomblade. Incluso las unidades del culto de plaga. Poder tener esclavos con un púlpito. Que luego a lo mejor es una mierda. Pero bueno. Oye. Te da diferentes cosas. Que puedas jugar. Que no estés. Encerrado en una burbuja. Y que solo puedo jugar esto. Porque yo. Sí que es verdad. Que yo como mi opinión. Es que ha habido muchos jugadores de rata. Que nos lo han dicho. Dicen. Es que el Jérgio es aburrido de jugar con él. Es que solo ha jugado una cosa. Siempre vas a coger esto. Porque es que no hay nada mejor. Pues. Yo creo que han cambiado muchas cosas. Diferentes estilos. Entre unidades. Por ejemplo. Veteranos. De poder coger veteranos. O poder coger monjes de plaga. Ahora. El tema del dictador. Que si no. Dictador con el otro. Poder tener diferentes enfoques. Del tema de liazgo. El tema de las unidades. Sí que es verdad. Que lo que os he comentado. Que no les han dejado cambiar. Muchas unidades. Pero aún así. Habio un gran cambio. Del libro. Y. Y nada. Eso. Gracias a todos. Por escucharme. Espero que. Que os haya. Os haya gustado el vídeo. Lo siento. Eso por enrollarme. Son muchos cambios. Son muchas cosas a explicar. Y agradecerle. Pues eso. A los que son parte. Del lab de ratas. A tanto a LittleJoy. Como a. Como eran. Joder. Esa edad. Skip Snit. Vale. Que no sé si me están escuchando. Pero bueno. Se agradece. Sobre todo el tema. De las preguntas. Vale. Que he cogido todo el libro. Y. Y me he puesto. El porqué de los cambios. Si había alguna cosa en especial. La visión del propio equipo. Y. Y nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Darle like. Y suscribiros. Tenemos pendiente. Varios vídeos más. Vale. El tema de los cambios. No sé si esto os saldrá realmente el viernes. O sea el viernes. El martes 31. Espero que sí. Vale. Que había un tema de retraso con los libros. Que nos lo iban a pasar antes. Y al final no. Pero bueno. Pues nada. Darle like. Suscribiros. Pronto tendréis más vídeos como este. Espero. Y también de suplementos. Si queréis. Y de partidas. Y de todos. Y bueno. Muchas cositas. Muchos vídeos. Y nada. Un saludo. Y me voy a dormir. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.